Sé que este año ha sido difícil para ti. Ha sido un año difícil para todos. Sé que hemos enfrentado retos muy duros, pero me siento orgulloso de cómo los hemos superado. En este año se han perdido empleos, negocios, planes, y lo más duro, muchos hasta hemos perdido gente cercana a nosotros. Lo que no vamos a dejar que este año nos quite es la esperanza de que el otro año será mejor. Recibamos el 2021 con la ilusión de que lo peor ya pasó. Y trabajemos todos para seguir de pie, construyendo los sueños que tenemos pendientes. Mucho ánimo, El Salvador. Que Dios nos bendiga a todos y que pasen un feliz año nuevo. Neto cumple.